Creo que estoy viviendo. Tuve que salir en autobús a otra ciudad para ir a la secundaria y a la preparatoria. Y lo singular de Scotlandville es que está ubicada a una milla de Southern University, que en ese momento era la universidad históricamente afroamericana más grande del mundo. Crecimos en ese campus universitario. Íbamos a los campamentos de verano, lo que fue una experiencia única. Tengo primos que crecieron en Texas, en California y otros lugares que no tuvieron esas experiencias. Y muchos de ellos no soñaban con ir a la universidad. He visto tanto éxito en esa comunidad. Sé lo que esa mentalidad permite que los niños logren a medida que crecen. Parte de mi legado es transmitir eso y compartir esas experiencias. Y asegurarme de que los estudiantes entiendan, ya sea en la escuela primaria, en la secundaria o en la preparatoria, que irán de prekínder hasta terminar cuatro años de universidad. Cuando pienso en lo que me corresponde como educador, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me ha dado para poder servir a las comunidades a través de la labor de la educación. Y dicho esto, hay algunas personas excepcionales que me han abierto al camino. Algunos nombres que se me cruzan por la mente son Dolores Singster, Regina Jones, Joseph Brew, y por último el gran doctor Frederick Todd. Gracias a Frederick Todd, estoy en una posición de liderazgo. Él me enseñó todo sobre este trabajo. Me asignó a mi primer puesto de director, donde él también había sido director. Siento su presencia en el trabajo que hago cada día. Y siento que es mi responsabilidad ayudar a los demás como la haría él, y como lo hizo a lo largo de sus años en el Distrito Escolar Independiente de Dallas. Me resulta agradable conversar con muchos jóvenes de color prometedores que quieren llegar a ser líderes. Hablar de lo que es equilibrar la ambición con la humildad. Entender que estas oportunidades no se dan por hechas. No hay privilegios. Todo se tiene que ganar. Y no lo digo desde una noción mía, sino desde la del legado. Así me enseñaron y así nos enseñaron en mi comunidad. Esa es la idea de cursar prekínder hasta terminar la universidad. Si te esfuerzas, las oportunidades llegarán. Yo estuve en el primer grupo de formación rápida de directores. Fue una colaboración entre el Distrito Escolar Independiente de Dallas y la Universidad de Texas en Austin. Mi padre se fue a la tumba sin estar feliz de que me haya preparado como director en Dallas. Se fue a la tumba diciendo, sé que mi hijo es un líder. Porque como parte del fin de la segregación y el nuevo servicio de autobús de la escuela a la que fui, donde había 2.000 estudiantes y tal vez 50 éramos afroamericanos, yo fui el primer mariscal de campo afroamericano en la historia de esa escuela y en esa comunidad. Y eso es lo que le hizo sentirse más orgulloso que cualquier otra cosa. No en el contexto de fútbol americano, sino la oportunidad de sentar el precedente y el legado para otros hombres afroamericanos que vendrían después de mí. La puerta estaba abierta en ese momento para que pudieran hacer lo que quisieran. Cuando hice la transición a la educación y a ser director, no fue una sorpresa para ellos si te soy honesto. El legado en este momento es significativo en el contexto del mes de la historia afroamericana, aunque siempre es importante. Pero ahora es cuando debemos centrarnos como pueblo y reconocer y pensar en el trabajo que se realizó que nos permite estar donde estamos hoy. En este contexto, es nuestra responsabilidad dejar un legado para los que vendrán después. Asegurarnos de que entiendan que hubo gente que abrió el camino para nosotros y que llegará un momento en que tendrán que abrir el camino para otros. Debemos asegurarnos de hacer lo que debemos hacer hoy para que mañana podamos abrirles ese camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!